Buenas tardes, efectivamente se trata de Raúl Fernández, quien es precandidato independiente para diputado de la Asamblea, quien esta mañana presentó esta iniciativa legislativa en las oficinas de participación ciudadana de la Asamblea Nacional. Un anteproyecto de ley, entonces, que busca prohibir la reelección de los diputados. En este caso, Fernández señaló que esto se da por la mala imagen que tienen actualmente estos políticos y que él busca, entonces, prohibir la reelección para darle el paso a caras nuevas que buscan, entonces, enrumbar la política y también el desarrollo de nuestro país con propuestas nuevas. Vamos a escuchar parte de los señalamientos que diera Fernández cuando presentó este anteproyecto. Por eso, nosotros estamos presentando regular la reelección indefinida a que sea solamente un periodo adicional y esto se puede lograr agregando un acápite al artículo 290 del Código Electoral, ya que la Constitución solamente regula la reelección indefinida en el título de los municipios y es para los representantes de corregimiento y regula la no reelección para el presidente, más no regula absolutamente nada sobre la reelección de los diputados. Y cuando la Constitución no trata sobre un tema, la ley es quien tiene que venir a regular el punto. Y este es el... Este anteproyecto de ley recibió el numeral 88, se constituye así, entonces, como una iniciativa que deberá ser evaluada para determinar a qué comisión le corresponde, entonces, analizar esta propuesta y decidir si la admiten o no. Sin embargo, por otro lado, otra propuesta que ya genera reacciones a lo interno de la Asamblea Nacional es esa propuesta que anunció en el día de ayer el expresidente de la República, Ernesto Pérez Valladares, que de llegar al poder va a reformar la constitución política para prohibir la reelección de los diputados. Esto supuestamente por los malos manejos que se han dado en la Asamblea Nacional. Sin embargo, conversamos con algunos diputados y ya han dado a conocer su posición. Escuchemos. Bueno, realmente yo pienso que en este país muchas personas le están dando Alzheimer muy temprano. Cuando el padre Valladares habla así, significa que él no se acuerda todo lo que pasó en los cinco años de él de presidente, que pasaron muchísimas cosas. Pero bueno, me da gusto que él tenga Alzheimer ahorita y esté hablando de esa forma. Él sabrá por qué lo dice, él sabrá por qué lo hace, pero se le ha olvidado qué fue lo que hizo anteriormente. Y yo le tengo mucho respeto y admiración al señor presidente Valladares. La gente tiene memoria corta cuando gozaban del apoyo de los diputados en la ola azul Juan Carlos Navarro y cuando él aspiraba a secretario general y gozaba del respaldo de los diputados, entonces los diputados eran buenos. Pero ahora como están abajo del sótano, políticamente, entonces eso es un pataleo abogado. Yo creo que el doctor Herencia Pérez Bejares, los 500.000 jóvenes que van a votar por primera vez, no sé ni quién es él. Y Juan Carlos Navarro es el campeón de las derrotas, así que no tendríamos nada que decirle a esos compañeros que después del 16 lo vamos a recorrer. Él dice que son reacciones que se dan en torno a estas propuestas de la no reelección, precisamente una campaña. Que a través de las redes sociales ha tomado fuerza en las últimas semanas y que ya ha provocado la molestia entre algunos políticos, sobre todo los diputados de la Asamblea Nacional. Por supuesto, Noticiero Estelar le estaremos ampliando esta información. Yarelis Ureña, Next Noticias. Yarelis Ureña. Yarelis Ureña Yarelis Ureña Tú